Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa, por Bali, sin ocampo Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ey, y tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayazca Tú quieres vayazca Tú quieres vayazca Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor, de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tu estas, que tu estas Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tu me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tu estas, que tu estas Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tu me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tu no eres bebecita, tu eres bebe sota Frikito una masa te nota Le gustan los trillos cuando este en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow, mami, dime donde deja el resumen Sé que te dejo este resumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, que rica tu te vas Pa' los dos mil escucha' R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Y así no se bebe Mami, tu eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea A la rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí en un V.I.P. Un V.I.P. Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amuderme con todas pa' una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó, co, 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 co que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogenito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inedito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. 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 No. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. 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 Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Mami, que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Estoy feliz cuando llegan tus testas O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja a to'a' Contigo me voy a to'a' Espero que lo hayas pasado bien En verdad, tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Un poco inestable Un poco inestable como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Mami, que yo nací pa' estar solo Mami, que yo nací pa' estar solo Mami, que yo nací pa' estar solo Ey, ey El que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Que viendo desde temprano Yo me cuide el hígado y riñón Ey, ey, ey Extrañando toda la noche de caverna y miñón Ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo eras molotón Deli se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58 con otro tipo Yo también ando con una galla que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Auch, mi corazón Ya no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Auch, mi corazón Oh, no soy celoso, pero quién es ese cabrón Lo sabía es que se sentía perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae un perico voy a huelerlo El cora y la mente enreda'o En el pecho tengo un drelo Enamorao' por aquí Enamorao' por allá Cupido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo Me pongo celoso, sin razón Eso es más chimo Ey Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nueva táctica Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Auch, mi corazón Yo no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Auch, mi corazón Verte en el VIP Pídele y tú es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Hoy tengo que hablarte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Tú maté de arte Ojalá y tengas suerte Eh, eh, eh Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás duro de espalda Tú estás duro de espalda Tú estás duro de espalda y más rica de frente Eh, eh, eh Mami, yo le llevo a lo este Eh, si es parte este Ey, baby yo quiero darte la buena noche Pa' que te acueste Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamo' a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se deja del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ya pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Tú eres arte Igual que tu flow, Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, no seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, me siento como el sol, ay, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale, quítame el look, ay, yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ay, yo me la pasaría contigo Déjame surprende Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puse en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que agarré una abusadora Pa' buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así, te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama Llama Quiero que tú me enseñes De la película Aquella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompártela Pa' mamá pa' tu cancha y voy a echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Cosa es lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las false No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive Bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay Viviendo la vida loca Siempre encuentro en la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te de la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama Llama Oh, oh Yeah, yeah Ey, eh Bad Bunny Baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Baby la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Baby tú eres mi droga, esta noche no le bares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bares Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va a jade El gatito tuyo te perdió Por mi aliencia y yo que no creo En la abstinencia, esta noche en la cama Va a haber turbulencia, que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ay, porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Y yo creo que esta noche no le va-eh Party 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 Y vio que estaba en nota, vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con doy No sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el toto sentimental Uh, el panty mojao La nota en alta, no me he bajao Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao, eh Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Seguimos de trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille Porque puedes Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Gana los musty, ey Tres fultes, en cuarenta horas te sateo Y viéndolo a faltar, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugado No perdimos la entulca La disco que apague la luz Ya ya que esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincar ya en la cama hicimos Party, party, party Party, party, party Party, party, party Ay, 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 ay Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si ahora es una iglesia, es mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Ey, ey, baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando seas, soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa, el agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa, el agua cero es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Nah, pero piche, ven y pártelo Corriendo cana, no está encajando en la orilla Va a buscar menos yo pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres madrudo pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estas dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan di que somos primos lejanos Ey, ey, ey Tranquila, no debo decirte amo Nah, nah Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pissy Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey Ey Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Quiero que Dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Tú eres mi galla Como tú ninguna Ey La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Ey, ey Mi corazón no es de arena Pero tú estás dando tus huellas Ey, ey Cada vez que me miras Sin pararle más a ver las caderas Ey, ey Esto aquí no termina Nos fuimos a Ruli la noche entera Ey, ey Hoy son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey Rompe todo que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale, ponte cuero Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Ey, ey Nadie le va a llegar A lo de nosotros Esto es más allá Ey, ey Si tú te tardas Te beso primero Páltate mala Dale, ponte cuero Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Yo tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parten Antes de que salga el sol Mente el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada me seré moto Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Y con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío Bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Cada vez seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso yo tan linda Que con eso yo tan bien Me haya vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan linda Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Bad Bunny, baby La vida es solo un momento Y el dinero no compro el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estrenar lo que digo en el parking de VK Baby, extrañan los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no parte De madrugada en tu puerto, rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tú, man Baby, te eras un OG crush Desde que estabas en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey Las usas ahora en Lamborghini Dime si quiero una raya Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ve conmigo, polices de maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Ey, yo me voy a dar un chopstick y espero que estés bien Yo he estado con mil y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey, ey, yo me voy a dar un chopstick y espero que estés bien Yo he estado con mil y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer Pa' dónde le tengo que caer Pa pasar tres días y dos noches en el 2016 Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas de Bayamón Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicon P-Fucking-R, ey, tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón, eh, primero Caldebrón Mmm, maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón, ey Estoy bien cabrón, Puerto Rico está bien cabrón Ey, 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 pichea Maldiva Yo me quedo en Palomino, ey Si no me voy, PRD Un saludo a mis vecinos, ey Aquí el calor es diferente El sol está ahí, no, ey La capital del PR, ahora todos quieren ser latinos No, no, ey, pero le falta sazón Batería y reggaetón, ey, ey Cuido con mi corillo que somos un montón Ey, ey, le falta sazón Batería y reggaetón, ey, ey Cuido con mi corillo que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 ¡Puerto Rico es Pengalón! 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 Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos Que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi tierra, esta soy yo Así es mi vida No me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Camino Camino Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falta conocer Si la vida me da Y me vuelto así Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé que así se dio Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo Hoy no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Eh, 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 eh Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Improvisando en mi dos Eh, 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 eh A mí me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto A veces me pregunto Qué será de tu vida Empieza mi amigo Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No, no te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el que hacer Voy a volverte a besar Como aquel Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué se hizo Pero me perdí en tu mirada Mirada No te voy a olvidar No te quedes, feelings, apagar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me he dado entera Voy a tirarle radio Palmar si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansé de pensar en ti No me cansé Lo último pétalo me dijo Que aún hay chance No sé si es verdad Pero si va a volver a avance Por favor Aunque sea un mensaje Antes de que salga el sol Que en la mañana Escojo alergia Buscando tu olor Tanto trofeo Y aún me siento peleador Peledor Búscame el ensendedor Ey Que si no te olvido Me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina O pa' El Salvador Pero denme en el like Tal día Por favor Por favor Que antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ay Yo te voy a olvidar Antes que te felices Pa' que yo te voy a olvidar Ay Yo te voy a olvidar Ay Ey 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 Me estoy agando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otro fili y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubi Y eras Teresa Pero soy un pendejo Y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volar como avión Y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Oh Oh Los muchachos dicen que yo estoy charreando Oh 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 Ey Pero en bajita seguimos quemando Y antes que este fili se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Tres 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 4 de la mañana y Andrea saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera No la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo Amigos verano van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalea Se tratan de montar y tambalea Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ama y reza Por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten ¿Qué hizo ayer? Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho Las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan bien No, 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 no A mi niña yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O hermano a ti Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, estoy sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location Ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Ya no pido hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda Ya no quiero frontear Pa' la baby Y yo después saco un disco de trap No me busques Que no me vas a encontrar No me vas a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey Dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Ey Tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mi nota Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tardes eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía ni cómo sería Un verano sin ti 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 Baby vamos a hacerlo bajo la estrella Y que la luna nos grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby vamos a hacerlo bajo la estrella Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo le toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en perreo Si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te viste Dime qué va a pasar Dime ya tú eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Si, si, se te va a dar Yo siempre tengo un llamón pa' millar Un perreo en el billar La noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo la estrella Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe No se acabe Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa Noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa pa' si amar Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My honey baby 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 Ella es calladita Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Porque yo pienso la vida Lo sé con la vida Lo sé con la vida Lo dé yo, parada, lo parado Hasta lo que no se me hubiera Hasta lo que no se me hubiera 돌아fumi Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, oh, yeah, yeah Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, ehh, ha, 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 uh, eh, ah, uh, eh, ha, Oh, uh, uh, ah, entrepreneurs Sé que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó, ey Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al, yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami, zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá' Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te bese, yeah Prende eso, prende eso Prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto To' el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Llena el colmadón, llena el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Ey, ey, ey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Ey, 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 ey Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Ey, 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 ey Que gozadera Ey, 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 ey Que no se apague Ey, 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 ey Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime pa' aquí Espera Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale Que no se apague